Buenos días, el director del SEP. Esta mañana se ha materializado ya esa puesta en marcha de la Comisión, de la Mesa Local, perdón, por el empleo de Cartagena. Pero por problemas de agenda, como ven, comparezco ante todos los miembros de la Mesa que han participado y desde aquí dar las gracias de verdad y públicamente a todos los grupos políticos que forman parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, también muy especialmente al Gobierno regional, donde esta mañana ha demostrado de forma clara que va a estar allí, en esa Mesa Local por el Empleo. Hemos decidido convocar la Mesa de forma trimestral, donde vamos a participar todos los grupos políticos, pero mensualmente o cuando se vaya estimando oportuno, dos mesas técnicas van a ser las que se van a poner en marcha para hablar de formación y de búsquedas de nichos de empleo. Me gustaría dar las gracias a los empresarios. Pedro Pablo, muchísimas gracias por tu implicación desde el minuto cero, por aportar también ese documento que va a ser muy importante y que va a servir de base ese documento que junto con la Universidad Politécnica de Cartagena se presentó el pasado viernes y que recoge una serie de singularidades y potencialidades susceptibles de mejorar y desarrollar para conseguir un municipio más competitivo, más innovador y que sea capaz de animar a esas nuevas empresas y también a ser capaces de detectar esos posibles nichos de empleo. En definitiva, se trata de que cualquier política que pongamos en marcha esté contrastada, esté consensuada y forme parte de un escenario común como también estamos logrando a nivel regional con la estrategia regional para la creación de empleo. El Gobierno regional a lo largo de este año ha invertido más de 1.300.000 euros, más de 860.000 euros directamente a través del Ayuntamiento de Cartagena, en distintos programas de empleo público local, tanto para jóvenes de garantía juvenil como para desempleados de larga duración, preferentemente mayores de 45 años. También en programas mixtos de empleo y formación, donde un programa formativo se ve acompañado del desempeño de un trabajo en un entorno real, también prorrogando lo que es el programa de agentes de empleo y desarrollo local y a través de los programas formativos. Todas estas actuaciones, que como he dicho, suman más de 860.000 euros, van destinadas prioritariamente hacia aquellos colectivos con más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Y luego, por otro lado, se han invertido otros aproximadamente 450.000 euros en políticas de apoyo a las empresas y a los emprendedores. Llama la atención que más de 350.000 euros han sido destinados a la puesta en marcha de 62 ideas emprendedoras, ideas de negocio, 62 nuevos proyectos, es decir, 62 personas que han iniciado una actividad económica por cuenta propia, arriesgando su patrimonio a disposición de la generación de empleo. Finalmente, también recordar que los datos en materia de generación de empleo están acompañando. La región de Murcia está liderando la creación de empleo a nivel nacional y Cartagena también está teniendo unos datos positivos, tanto en creación de empleo como en descenso del desempleo. Nosotros desde Comisión de Obreras vamos a apostar por mejorar el empleo de calidad. Lógicamente, lo estamos diciendo, lo hemos dicho en el documento, que hemos alcanzado un acuerdo con la Administración regional y con los empresarios, con CROIN, a nivel regional, con el diálogo social. Y, lógicamente, aquí también en el diálogo social, en esta mesa de empleo que se crea, pues también vamos a apostar por un empleo de calidad, que es lo importante. Y ese empleo de calidad, lo hemos resaltado ahora, un poco puntualizarlo, pero también queremos resaltarlo ante los medios de comunicación. La economía irregular en esta región y en Cartagena se tiene que cuidar mucho, porque eso sí va a generar empleo de calidad. Nosotros desde el Sindicato Comisiones Obreras apostamos siempre por los empresarios cumplidores, como creemos que tiene que ser, y por los trabajadores cumplidores también. Pero eso es lo que genera empleo de calidad, igual que también creo que en esta mesa se debe ver un tema que es fundamental aquí en Cartagena y en cualquier ciudad, y es la movilidad. También eso se tiene que tener en cuenta dentro de esta mesa, porque eso va a ayudar a desarrollarse Cartagena de una mejor manera. Cartagena de una mejor manera.